¡Un de años feliz, que seamos aquí! ¡Un de años, presidente, que nos cumpla feliz! Oye, les quiero pedir un favor. Les quiero pedir un silencio absoluto, porque el presidente en este momento va a grabar un video donde, posteriormente, cuando él termine, nosotros todos gritamos, ¡Con Piñera, vamos para adelante! ¿Les parece? Él termina y vamos. Silencio, por favor, a la puerta de la puerta.